En esta esquina siempre ocurren accidentes. Sí, mirá, no es que se ocurren, gracias a Dios, no hay muchos accidentes, pero sí, es peligrosísima la esquina. Mirá, nosotros, yo hace años que vivo acá, y es mano y contramano en las dos calles. Y evidentemente desde el momento que hicieron el asfalto, para evitar, me parece, los autos Larry Cherry, pasan por la Copahue, que es como si hubiera la ruta. A una velocidad muy alta. Sí, se nota, más en la Copahue, la Bahía Blanca no tanto, pero entre las dos, sí, es mano y contramano. ¿Haría falta un semáforo? Sí, la verdad que sí, para mí, para mí que sí, porque es muy peligroso. Se tiene impacto, todo, pero no, no. ¿No veías si venía la camioneta por acá y el taxi por qué? Ah, sí, no, los dos venían, el auto por allá, la camioneta por acá, pero se ve que los dos pensaron que tenía prioridad, porque ves que no hay frenada, no hay nada. Se sintió el impacto, no se sintió frenada, nada. ¿Es una esquina peligrosa? Sí, pero todos vienen rápido, todos andan apurados. ¿Viste? Bueno, gracias. No, 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 no.